¿Quién lo visita? Bueno, estamos con Raúl Landete, uno de los artistas más reconocidos de nuestro departamento aquí en San Rafael. Le decimos buenos días y bienvenido. Raúl, ¿cómo andás? Sí, buenos días. Cuando le decimos que dice artista es como muy amplio, ¿no? ¿Qué pensará la gente este? Sí, no, no, y yo por ahí lo aclaro, porque en mi vida ha sido una salida laboral. Bien. O sea que para mí, más que ser artista, la pintura ha sido para mí un oficio. Un oficio de trabajo. Por eso, yo creo que todavía me falta mucho para el título de artista. Artista. ¿Se puede decir un trabajador de la pintura, del relacionado con el arte? Claro, sí. Un laburante del arte. Un laburante del arte y que gracias al arte he ido salvando obstáculos de mi vida, gracias a eso. Y decías, es un modo de vida, ¿se puede vivir del arte en San Rafael? Sí, bueno, es un poco lo que te decía. Lo que pasa es que yo en una oportunidad, perdón, la única salida que tenía era vender los cuadros porque yo me quedé sin trabajo. Después de 28 años me despiden en los años 2000, 2001, y a partir de ahí la única salida era el tema de los cuadros. Yo ya venía pintando, pero bajo esa situación estuve presionado y entonces ya tocaba timbre, ya empecé a venderlo. Llegué a vender hasta 14 cuadros por mes. Y no me habían indemnizado todavía y bueno, y pude saldar mis deudas. Bien. O sea que cuando el arte vos lo manejás por una necesidad y tenés que moverte, por ahí dicen, no, porque el arte es cuestión de bohemio, que pinta sin ningún interés económico, sino por el arte mismo. Bueno, no es tan así porque necesitas dinero para los materiales, para necesitar, ¿me entiendes? Estás contando una realidad, ¿no? Claro, sí, sí. No es que yo soy el loquito, el hippie, el bohemio y me dedico a pintar, que también puede ser, ¿no? Y no, y está dentro de la cultura general así que el artista no tiene que cobrar, ¿me entiendes? Es cierto lo que, ¿sabes qué es cierto? Lo que es, volverlo a repetirlo de nuevo, porque yo lo he escuchado muchas veces, no, pero si es un artista, el artista es otra cosa, pero ¿y de qué pensaste? Es que es un trabajo, es un trabajo también. Sí, sí. Y le pasa, ¿sabes a quién también? A muchos artesanos, ¿no? Que hacen, no sé, con madera, con tela o con, no sé, o con cuerdas o con lo que sea, eh, pero si vos, como que si fuera, viste, el hobby, como que si estoy aburrido y lo hago y eso no vale. Y si vale, por su laburo. Claro, sí, sí. Dicen, no, es como que vos estás prostituyendo el arte, me dicen, me dijo uno que no vive del arte, ¿no? Vive de otra cosa. Sí, sí, sí. Entonces, no es tan así. Inclusive los grandes artistas como Picasso, Dalí, ellos promocionaban lo que hacían, hacían, Dalí hacía escándalo cada vez que hacía una exposición, se pintaba. Sí, tipo de extravagante, claro. Y Picasso, bueno, era muy comerciante. Esos artistas, si no hubieran sido los que fueron como comerciantes, no hubieran conocido. Lo hubieran conocido, pero no tanto como se conoce. Se conocen porque ellos se preocuparon en promocionarse. Y en difundir la obra, ¿no? Claro, sí. De todos modos, la mayoría fue reconocido post-mortem. Sí, la mayoría, bueno, pero en el caso de estos, no. No, esto no porque... Tampoco que eran, estos no eran pobres. No, estos se hicieron ricos con el arte, ¿viste? Claro, y también Picasso la vivió también, o sea, la pudo disfrutar. Claro, no, no, porque el tipo era muy buen comerciante, le vendía en la Segunda Guerra Mundial, vendía los cuadros él personalmente a los militares de la guerra. No, no, sí, era terrible como vendedor. Bueno, y que, bueno, es un trabajo, ¿no? Ya lo has aclarado, Raúl. Es un laburo lo que vos hacés. Entonces, ¿te pones a pintar pensando en qué, bueno, en qué voy a lucrar o te sale algo, algo te ilumina? ¿Cómo es la cuestión allí? Sí, no, por supuesto. Uno siempre, el ideal de uno es el artista, ¿me entendés? O sea que uno quiere encontrarse a sí mismo ese artista como en los otros artistas famosos, ¿viste? Entonces, uno se hace, se mete en la piel de que uno es un artista para que te salga cosas nuevas, cosas distintas, ¿viste? En realidad es una lucha que yo tengo dentro de mi interior de ser un verdadero artista, ¿viste? Está mi lucha del que lucra con esto y el artista que ese que quiere la gente que sea, ¿viste? De alguna manera que no existe. ¿Y qué se te viene a la cabeza? ¿Cuando estás durmiendo, viste, como el poeta, que se me ocurre una frase cuando estoy durmiendo? ¿O qué es lo que pasa? Para ponerte a pintar, ¿cómo se hace un cuadro, ponele? Sí, es así, el tema, yo ahora estoy como maestro de plástica, hace dos años que estoy en forma intensiva en eso. Y bueno, ¿qué pasa? Que cuando vos te dedicás solamente a hacer al arte, o a pintar, o te dedicás a eso, a vivir de eso, del arte, estás todo el tiempo en función de eso. Entonces vos andás por la calle, ves un golpe de luz en un árbol, si está bueno para pintar en un paisaje, ves una persona caminando y todo lo vas relacionando con tu trabajo. Con el laburo. ¿Cómo le debe pasar a la mayoría de los...? Inclusive a ustedes mismos, ¿no? A nosotros también nos pasa el dueño. Claro. Entonces, Vamos por la calle mirando, ¿dónde está la noticia? Claro, bueno, y uno, el artista va buscando, donde va, por donde va, tiene algo para buscar, a ver, para que después uno lo pueda plasmar. Y inclusive, te despertás a la mañana, y estás pensando en levantarte, y ya estás, y tenés la idea de pintar, estás pensando, y ya vas armando en tu cabeza el cuadro que vas a pintar. Lo que pasa es que cuando uno se dedica a docente, ya desviá toda esa movida interior. Estás enfocado en una obligación. A una obligación, que tenés que ir a la clase, que tenés que preparar la clase. Entonces, estos dos años, la verdad que a mí me está costando mucho coordinar la parte creativa, ¿me entendés? Con la parte docente, ¿viste? ¿Y a dónde das clases, Raúl? Yo tengo un cargo de maestro de plástica en Villatuel, compartido con tres escuelas. ¿Son las escuelas de nivel medio? Sí, yo no, de primaria. De primaria. Primaria, sí. Bueno. ¿Y qué pasa con los chicos? ¿Son buenos pintando? ¿Les interesa la pintura? ¿Vos te das cuenta, che, este puede salir bueno? Mirá, este... Como docente, te digo, ¿no? Viste, vos ya tenés el olfato medio como afilado, ¿no? No, mirá, yo descubro que el que tenemos la intuición en el dibujo, ¿viste? Que dibujamos por intuición, cuando vamos dibujando, vamos midiendo y comparando lo que está más arriba, lo que está más abajo, lo que está más cerca, lo que está más lejos. Eso vamos haciendo de forma... Y el que no sabe dibujar, el que no tiene por intuición, cree que el que dibuja bien, dibuja porque le sale de la nada. Entonces intenta lo mismo y termina no saliendo nada. Entonces, cuando descubro esto, yo lo que hago es a los chicos enseñarles que el que dibuja bien, dibuja porque mide y compara. Por eso dibuja bien. Lo hace por intuición y lo hace más rápido. Pero el que no sabe, tiene que empezar a medir y a comparar. Y así logro, ¿me entendés? Que los chicos me dibujen. Y hago que dibujen todo, ¿viste? Por supuesto, voy banco por banco. Yo dibujo en el pizarrón, hago un círculo y me voy banco por banco a ver si lo pusieron en el centro de la hoja, si no lo pusieron, si no lo pusieron. Se los hago y voy banco por banco y a todos los hago dibujar. Entonces todos los chicos salen contentos de... Todos se creen que son dibujantes, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero es la forma que... Bueno, están esperando que yo le vaya a dar plástica porque ellos... O sea que, a ver, aprendiendo la técnica, ¿se puede aprender a dibujar? Sí, sí. Aprendiendo la técnica... Y además tiene que estar el toque, el toque del iluminado o con la técnica acá. No, sí. Mirá, el artista, realmente el verdadero artista es el tipo que improvisa, ¿viste? Tanto en el teatro, en la música y todo. ¿Eso es innato eso? ¿Eh? ¿Es innato eso? Sí, sí. El artista es aquel que cuando vos ves y mirás cómo improvisó el chantá este, qué bien que lo logró. Ahí está el verdadero artista. Vos podés ser muy buen, tener una muy buena técnica, ser muy buen dibujante, pero no tenés esa chispa de la improvisación, ¿viste? Que esa es la cuestión. Eso pasa en la mayoría de los oficios de profesiones, ¿no? Claro. Hay una cuestión que podés tener todas las mil herramientas, pero si no tenés ese, ¿viste? El toque. Ese toque que de pronto resolvés algo que nadie se lo imagina, ni vos mismo te lo imaginás que lo ibas a resolver así, porque te sorprendés hasta... Bueno, es lo mismo que pasa cuando mete un gol Maradona, cuando... Sí, sí. Vos decís, esta la pensó, esta no se pierde. No, 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 eso es una cuestión que ni sabe qué le pasa y lo hacen, ¿viste? No, no es una cuestión. Impulso. No es cuestión de técnico. El carpintero, por ejemplo, ¿no? Que puede tener todas las medidas y todos los instrumentos, pero por ahí se le viene una idea a la cabeza y le mete una perfilada ahí, acomoda la pata de la silla. Y eso es innato, ¿no? Eso es innato, eso es... Y muchos no lo tienen. Sí. Son muy buenas, tienen muy buena técnica, pero no tienen eso, ¿viste? Y por eso no se destaca, o sea, destacan aquellos que tienen eso, esas luces, ¿no? Sí. Y aparte que se da cuenta la gente, que impacta, que dice, mirá lo que hizo este tipo, que increíble. ¿Sabés qué me das pie? ¿Con quién estamos charlando antes que nada? Bien, con Raúl Landete, él es trabajador del arte, que está aquí con nosotros en el estudio, por supuesto, dándonos un pantallazo también de esas pinceladas que uno a veces desconoce, ¿no? ¿Sabés qué está...? Me encanta lo que está diciendo Raúl porque, ¿sabés con qué lo asocio? Con el tema de la vocación de los jóvenes. Nosotros a veces nos toca ir a cubrir, a ver, la oferta educativa, ¿no? Y después vos los ves a los pibes que, por familiares o conocidos o el vecino o quien sea, y siguen una carrera y vos te das cuenta que no tienen la pasta. Que no ese es el camino. No, no. No ese es el camino, se han equivocado, o sea que está muy bueno lo que decís que alguien tiene que saber descubrirle al pibe en qué se destaca. Y a partir de ahí perfeccionarlo, estudiar esto, seguir lo otro, ¿no? ¿Coincidís conmigo con eso? No, no, por supuesto, sí, sí. A veces veo a gente que estudia y vos decís, no, este no es para esto. Y por eso el test vocacional a veces te tira otra idea, digamos, ¿no? Pero no mucha gente hace un test vocacional. Y muchas veces uno a los hijos los encamina para aquellos que dan mucho dinero, si resulta que no es tan así, ¿viste? Bueno, yo trabajé muchos años en una institución de profesionales y yo veía que tenían títulos profesionales, pero veía que no querían estar en su consultorio. Y andaban haciendo cualquier cosa por ahí y no eran buenos profesionales, porque les faltaba esa cuestión. La pasión. Lo hicieron porque dijeron, bueno, acá tengo la vida asegurada, pero por ahí no es tan bueno eso porque por ahí viven una vida asegurada, pero en tristeza, en realidad porque no están haciendo lo que a ellos les gusta. Sí, vos sabés que a veces te pasa, ¿no? A veces uno ve lo que vos decías, me imagino que debe ser algún médico, ¿no? Y vos ves la diferencia entre el médico que vos decís, este, epa, tiene ese toque, ¿no? Y después ves el otro que es chato, que vos decís, este lo hace porque no le queda otra, por la guita, porque no le ves la vocación, no le ves la pasión. Y hay una gran mayoría, hay una gran mayoría que le pasa eso. Sí, y pasa con profesiones, oficios, ¿no? Pues sí, sí, sí. Y a veces, por ejemplo, ves albañiles, ¿no? Por ponerle un oficio, ¿no? Y ves que hay albañiles que lo hacen, que vos te das cuenta que, bueno, no le quedó otra y tiene que ser. Y después ves otros que, la verdad que, vos te das cuenta que hasta lo disfrutan, ¿no? Cómo miden, cómo lo hacen, cómo colocan, con la mezcla. Y vos decís, este tipo quizás llegó ahí. Es para eso. Te vas a dar, ¿qué es para eso? Sí, sí. Es un tipo que es para eso. Sí, va solucionando cosas rápidas, son fáciles de solucionar. Vos le planteás algo y ahí nomás te lo están resolviendo, ¿eh? ¿Nos contaste sobre el tiempo, Juancito? Sí, sí. ¿Te quedas un ratito más, Raúl? Sí.